Causa susto y nada positivo es el deslizamiento del Córdoba frente al dólar del 5% al 3%, afirma el economista y sociólogo Cirilo Otero con respecto a esta medida implementada por el gobierno a través del Banco Central. Tenemos todos los detalles con Willy Narváez. Es una medida un poco como palos de ciego. Es así como califica el economista Cirilo Otero la tasa del deslizamiento del Córdoba frente al dólar, anunciado a inicios de esta semana por el Banco Central de Nicaragua. Es un volumen de dinero que aparentemente el gobierno está buscando cómo recaudar más fondos para completar el presupuesto general de la República del 2020. Tampoco ve puntos positivos con esta nueva medida. La inflación va a seguir igual o tal vez se acelere. ¿Hay algo positivo con esta medida? No lo veo, no veo nada positivo. También causa susto. Salarios, pensiones y precios, estiman serán alguna de las afectaciones. Hay sectores que pueden salir perjudicados, como el caso de los pensionados, porque antes de esta medida, del 1 de noviembre, iban a medir por 5 puntos y ahora es por 3 puntos. En los últimos días se ha percibido un aumento de precio en algunos productos, como la libra de frijoles que se cotiza entre 19 y 20 córdobas. Lo que pasa es que la economía nicaragüense ha sido especulativa, siempre. Entonces, estamos frente a una cuestión, como te dije anteriormente, le tocamos un indicador y se descalabra todas las cosas. Entonces, yo no es que crea que van a subir los precios. Más bien, pueden haber precios en algunos productos que pueden bajar. Pero el que va a regular es la ley de la oferta y la demanda. En la medida que la gente no tenga capacidad para comprar, en esa medida, los vendedores de productos determinados van a tener que buscar cómo bajar si lo han subido. Esta tasa de deslizamiento entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2019. Willy Narváez, Acción 10.